¡Abranse perras! ¡Abranse perras! Que ya llegó la buena La que viene de allá, la que ya no se regresa Que vive, que goza, a la que llama loca La que se levantó y se la sabe todas ¡Abranse perras! Que ya llegó la reina El alma de la fiesta, la que a todos despeina Que escoge, que toca, que a todos los provoca Traten de bailar con mi sensualidad Es un nivel tan alto, pero pueden intentar ¡Escándalo! ¡Escándalo! No, no era yo La que lloraba amargamente abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo La que vivía de migajas y de solas de amor Mírame tan rica, carichima, linda Pelacho, cuerpecho, síganme los pasos Mírame divina, bellísima, fina Pelacho, curacho, los tengo dominados ¡Escándalo! 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 ¡Abranse perras! Llegó la mera mera El alfa de la noche, el top de las encuestas Que me ves, que me posas, si yo inventé esas cosas Y todo se me dio, girando en un tacón ¡Abranse perras! Llegó por quien lloraba La que barré muy bien, pero con la mirada Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta Bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera ¡Escándalo! ¡Escándalo! No, no era yo La que lloraba amargamente abandonada en un rincón No, no, no Nunca fui yo La que vivía de viajas y de sobras de amor Mírame tan rica, querísima, linda Pelacho, cuerpacho, síganme los pasos Mírame divina, bellísima, fina Cueracho, culacho, los tengo dominados No, no era yo La que lloraba amargamente abandonada en un rincón No, no Nunca fui yo La que vivía de viajas y de sobras de amor Que me disculpen las de atrás, si mi chongo les molesta Champaña en mi mansión, chicos guapos y de sobras de amor Que me disculpen las de atrás, si mi chongo les molesta Disfruten mi champú, que aburrida está su mesa Champaña en mi mansión, chicos guapos en la alberca Hay que dar el rol Muñecas, vámonas